Hola, este es mi soporte casero para la cámara digital, una cámara digital común, con una escuadra, una escuadra como esta, que es de una estantería de chapa, de estas que se van armando estante por estante con las patas, es una escuadra de chapa, se puede fabricar, puede ser de un milímetro, no puede ser muy fina porque si no, con el peso de la cámara y el movimiento tendría mucha vibración. No tuve que agujerir el casco, ya que lo puse, este que vemos de acá, que es una entrada de aire falsa, se saca y tiene unos agujeros, y forzando un poco acá el casco adentro, se pueden meter los tornillos, que son de un cuarto, en este caso son de un cuarto, la chapa se dobla, así, hacia adelante, y luego se le pone un tornillo, que es un cuarto la medida de la rosca de la cámara, un tornillo con una tuerca primero, que es la que aprieta el tornillo para que no se mueva, bien apretado, eso no se tiene que aflojar nunca, después esta tuerca, que es para enroscar la cámara, y la cámara, cuando haga tope la rosca esta en el fondo de la cámara, nunca va a coincidir con que quede para adelante, entonces, al apretar a fondo, nunca va a coincidir que quede para adelante, entonces, apretamos hasta el fondo, aflojamos para que quede hacia el frente, y después, lo que hacemos es, apretar esta tuerca, contra la cámara, bien fuerte, y ya queda fija, es muy sencillo y muy barato, voy a hacer una prueba, para ver como graba, y ya está, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!